Hola. Hoy voy a hablar sobre Carmen Lomas Garza. Ella es una artista conocida por pintar la vida diaria de los mexicano-americanos. Sus pinturas representan su familia, su vida y la cultura mexicana-americana. Las obras de Carmen tienen colores vivos y tienen mensajes positivos y felices. Típicamente sus pinturas son de personas o cosas o eventos alegres y felices. Ella nació el 5 de abril en 1948 en Kingsville, Texas. Ella es estadounidense. Estadounidense significa que alguien nace en los Estados Unidos. Carmen es artista y también ilustradora. Ella ha pintado más de 30 pinturas y también ha escrito cuatro libros para niños bilingües. Carmen creció en una comunidad mexicana-americana. Su herencia, otra palabra para mexicana-americana, su herencia es chicana. Significa que alguien es de los Estados Unidos, pero tiene raíces mexicanos o antepasados de México. Alguien chicano tiene linaje mexicano completo o parcial. Su madre era artista, ella era pintora y su abuela era artística. Carmen decidió, cuando tenía sólo 13 años, que ella también quería ser artista. Ella no tenía oportunidades para clases de arte en su colegio y por eso ella se enseñó a sí misma. Ella creció en una época y un lugar con mucho racismo. Racismo es un prejuicio o odio dirigido a alguien de una raza diferente y esta creencia sólo es basada en que la raza de otra persona es mejor o superior. So racism is really a prejudice or hate directed at someone of a different race just based on the belief that one's own race is better or superior. Y la escuela a la que asistió Carmen no permitió que ella hablara en español. Ella tenía que hablar en inglés en el colegio. Durante esta época había estereotipos negativos de los chicanos en los Estados Unidos y había discriminación. Ellos sufrieron tratamiento injusto y la opresión en varias formas. Los chicanos no tenían las mismas libertades que tenían los blancos. The chicanos, the mexican-americans in the United States, suffered from oppression, discrimination, they weren't treated well, and they didn't have the same types of liberties or freedoms that white people had. El movimiento chicano era un movimiento de los derechos civiles. Sirvió para mejorar las condiciones de los chicanos y dar poder a ellos. Esto ocurrió en los años 40 hasta los años 60. Las metas de este movimiento chicano eran dar derechos y libertades a los chicanos que vivían en los Estados Unidos. Cosas más específicas incluyen los derechos para los campesinos, los trabajadores, los trabajadores, mejores condiciones en el trabajo y mejores salarios, mejor educación y oportunidades, el derecho a votar y para también eliminar la discriminación en lugares públicos y privados. Los chicanos tenían orgullo de su cultura y expresaron a sí mismos en su arte. Por ejemplo, la literatura, las pinturas y las esculturas. So the chicanos, the mexican-americans living in the United States were very proud of their culture and they expressed themselves and their positive sentiments about their culture through art. Los padres de Carmen participaron en la política, específicamente con el American GI Forum. El American GI Forum es una organización que ayuda a los veteranos hispanos. Ayuda a los veteranos a conseguir derechos civiles y la educación. Y derechos civiles son derechos que protegen la libertad de cada persona. Una persona puede participar en la vida civil y en la política de la sociedad y el Estado sin discriminación y represión. En la universidad, Carmen organizó programas y eventos durante el movimiento Chicano de los años 60. And the slogan, the lema, was education is our freedom and freedom should be everybody's business. So this organization helped Hispanic veterans gain rights to education and civil rights in general. Es fácil describir las obras de Carmen porque las obras cuentan la vida diaria, representan personas y eventos conocidos de su cultura. El estilo en que Carmen pintó se llama el arte ingenuo, o en inglés, naive art. What's naive art? Pues parece como un niño pintó las obras. Todo el arte de Carmen incorpora monitos. Monitos son figuras pequeñas y es una palabra que ella aprendió de su abuela. Los monitos frecuentemente incluyen sus hermanos, padres, abuelos y otros miembros de la familia. También sus mascotas, por ejemplo, un gato, un perro o aún un lagarto aquí en la ventana. Las pinturas de Carmen tienen figuras planas o de dos dimensiones. Los colores son vivos y felices. Y esta obra, como muchas, representa la vida diaria de una familia hispana. En general, la relación entre los miembros de la familia es más fuerte con los hispanos. Es común si la familia extendida vive en la casa también. Por ejemplo, los abuelos o los tíos. Una casa con diferentes generaciones. Muchas veces los abuelos cuidan a sus nietos. Y en los Estados Unidos es menos común. Hay muchas guarderías que cuidan a los hijos mientras los padres trabajan. So it's not uncommon, in fact it's actually very common, to see multi-generational living in Hispanic families. They're oftentimes more close-knit. Instead of sending kids to daycare so that the parents can go to work, they would stay at home and the grandparents or aunt or uncle might take care of them. Los temas de las pinturas de Carmen Lomas Garza son el amor, la familia, la fe o la religión, y también los rituales o las rutinas formales. Y esta pintura se llama sandía. Fue pintada en 1986. En la pintura, pues es una pintura plana de dos dimensiones. Hay monitos de unos padres con sus hijos y también los abuelos. El padre corta la sandía y todos la comen. Se diviertan durante una noche típica. Es una pintura feliz y tiene el tema de la familia. Carmen quería educar al público sobre su cultura con el arte. Ella tenía y también ahora tiene mucho orgullo. Ella fue y todavía es muy orgullosa de su cultura y ha intentado educar a la gente sobre su cultura con su arte. Recuerda, la arte es una reflexión de la vida, los creyentes, los eventos de su vida, las normas de la sociedad, etc. Esta pintura representa una escena de la vida de los hispanos. Hay muchas personas, hay niños y adultos que asisten a este evento en la comunidad. Se llama Cakewalk. Y es como una fiesta, una celebración. Es para recaudar fondos o para recaudar dinero para The American GI Forum. Y el evento recauda dinero para que los mexicanos o americanos pudieran asistir a la universidad. La pintura muestra una comunidad muy unida. Las personas se llevan muy bien. Ellos participan en un juego que se llama Cakewalk. En el fondo hay tiendas de la comunidad y personas de todas las edades. Se visten de colores vivos. Unos llevan sombreros y gorras. Son los miembros de The American GI Forum. Los veteranos y también sus esposas. Llevaron los sombreros y gorras a diferentes eventos. Los sombreros son similares a los que llevan los soldados del ejército de los Estados Unidos. El ejército y las fuerzas aéreas. Hay una mesa larga que tiene muchos pasteles. Hay un círculo grande en el centro. Un círculo creado con la tiza. Y la tiza es algo que se usa para escribir, por ejemplo, en una pizarra. Y cada espacio tiene números. En este círculo hay uno diecisiete. Hay diecisiete espacios. Se venden boletos antes a los participantes. Entonces, cada persona en el círculo compró un boleto. Y hay diecisiete en total. Se toca la música. Aquí hay un tocadiscos. Se toca la música y los participantes se mueven por los espacios. Caminan en el círculo. Y cuando la música para, alguien grita un número y la persona que está en ese espacio puede seleccionar un pastel de la mesa. como un premio. Si todos caminan y la música termina y alguien grita número quince, la mujer aquí gana y su premio es un pastel. tamalada es una de sus pinturas más conocidas. Es otra escena de la vida diaria preparando la comida. Muchos miembros de la familia extendida están en la casa. Todos ayudan a preparar los tamales. Y hay diferentes pasos para preparar los tamales. Es un proceso duro, es difícil y es mejor prepararlos con un grupo grande. Es una cocina tradicional hispana durante los años cincuenta y sesenta. Hay colores vivos. Sí, una pintura religiosa aquí en la pared es de la última escena con Cristo. Y típicamente la gente hispana era católica. ¿Qué son tamales? Los tamales son comida hecha de masa cocinada al vapor o hervida en una olla. Y a veces se cocinan los tamales con queso, carne, frutas o verduras. Y unas personas los preparan en casa y en los restaurantes mexicanos se sirven los tamales. ¿Qué son tamales? ¿Qué son tamales?